Debe de ir muy bien estudiado sobre la base de no sacrificar la posibilidad de ofertar lo que cada individuo, cada partido tiene, que se le pueda dar a la ciudadanía la posibilidad de discernir y no por ahorrar dinero y acortar tiempos, tengamos una decisión no muy bien sustentada y que sea bajo otros criterios. Entonces creo que si va junto a eso yo la veo adecuada y también sería muy interesante saber hacia dónde se van a destinar esos recursos que se van a ahorrar.